Y la nutrición bovina también es muy importante, en la cual también estuvo presente Tecnomil presentando una serie de híbridos dedicados a la nutrición bovina. En esta ocasión el ingeniero agrónomo Osmar David Sarza, asistente técnico comercial de Tecnomil, estuvo también dando unas palabras al respecto. Estamos en Coprolanda, en la sexta edición, sin dudas una feria referente ya aquí para nuestra zona y así también referente nacional en lo que respecta a la producción de leche. Y Tecnomil en su portafolio, hoy en día nosotros contamos con la gama de híbridos agroceres que comenzamos nuevamente a trabajar el año pasado. Hoy en día nosotros tenemos dos materiales, el AG9035 Pro 3 y el AG84BT Pro 4. En lo que respecta a la gama de lo que sería el encilaje, nosotros estamos posicionando el AG8480 como un híbrido excelente por sus características que hoy en día necesitan en lo que respecta al encilaje. Una alta producción en volumen, así también como una calidad en lo que sería el volumen, una calidad bromatológica también. Entonces son híbridos que están entregando productividad y así también estabilidad en lo que es la demanda de la lechería. Hoy en día con la tecnología que nosotros estamos entregando, principalmente el BT Pro 4, tenemos una proteína a más que se encarga del control de los lepidócteros. Entonces tenemos una excelente eficacia en ese aspecto también.